Yo no malvigo mi suerte, porque minero nací Y aunque me ronde la muerte, no tengo miedo a morir No me da envidia el dinero, porque de orgullo me llena Ser el mejor barrenero de toda Sierra Morena, de toda Sierra Morena Bajo a la mina cantando, porque se caen el harta Mi madre queda recorriendo Y cuando siento una pena, bajo el viento Soy minero, y temble mi corazón con frío y barrenas Soy minero, y con cambio de viento me quito las penas Soy barrenero, porque a mí nada me espanta Y solo quiero el sonido Y solo quiero el science Compañero, sal al marro pa' cantar Mientras Garbidio, que al compadre 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 y solo quiero el sonido Compañero Calamarro pa' cantar Mientras Garbidio Que al combate El marro quiero repetirle al mundo entero Dios, yo soy minero